Luis Miguel Fernández en la zona de juego, ahora con un invitado. Luis Miguel, presentanos a tu invitado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, está aquí con nosotros José Alfredo Hernández, delegado de la carrera panamericana, la cual se va a correr del... bueno, hay un previo el 15 de octubre de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal, pero en sí es del 16 al 22, si no mal recuerdo, ¿no? Así es. Bueno, bienvenido José Alfredo, pues platícanos cómo va el evento, cómo va la organización sobre la carrera panamericana. Bueno, bien, este... Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal José Alfredo? Gracias. Ya estaba comentando fuera del aire que hace un año nos vimos... Me hiciste sentir así como que rápido se ve el tiempo. Como se ve ayer, el tiempo es rápido, como se va. Pues sí, el día 16 de octubre arranca la más loca, enigmática y salvaje de las carreras a nivel mundial, la única carrera que se corre actualmente en carretera abierta. Y es en nuestro país, hecha por mexicanos, para deleite de los coterráneos y para mucha gente del extranjero. ¿Ya ni los rallies como el París Acari y eso son como esta? No, esta tiene su magia, su encanto, por muchas cosas. Tiene una historia además, ¿no? Tiene una historia que comenzó en 1950 y terminó en 1954. Guanajuato tiene un ícono, una leyenda, llamada Felice Bonetto. Era un piloto italiano que venía ganando la justa y entrando a Silao tuvo un encuentro con la muerte y de ahí se convirtió en leyenda. Se dejó de hacer la competencia precisamente por tantos accidentes mortales y hubieron de pasar desde el 54 hasta el 88 cuando un chapaneco llamado Eduardo León Camargo que veía a la Panamericana y veía el auto de su tío que compitió, que dijo voy a retomarla, voy a rememorarla y hoy por hoy vamos a gustar 28 años haciéndola en versión rally, pero ahí estamos. ¿Qué novedades para este 2015? También tiene que cambiar la carrera, ¿no? Siempre la carrera tiene constantes cambios. Este año arrancamos otra vez en la matria, matria chica, lo que la gente puede llamar la matria chica es Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que era donde arrancaba y terminamos en Durango, Durango. Vienen 86 autos, mucho extranjero, bastantes mexicanos y la pelea va a estar fuerte como todos los años, pero hoy tiene su toque especial. Viene Gabriel Marín, que fue multicampeón de rally mexicano, ya tenía varios años yendo a ver la competencia, la seguía toda, hasta que armó su auto y hoy por hoy va a ser uno de los contendientes al título, sin olvidar, a Emilio Valásquez, un oaxaqueño que estuvo a punto de ganarle el año pasado. Y viene Roberto Pedroera, Pedroera un chapaneco. Viene Hilary Damiron, un francés que no se le ha dado a la Panamericana. Y viene Douglas, el tío Doug, Douglas Mockett, 73 años y es el más rápido de los que le dan. ¿Norteamericana? Sí, él ya ganó la cara Panamericana junto con Angélica Fuentes, que es su eterna navegante. No, es la misma Angélica Fuentes. No, 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 para nada, esto sí, eso totalmente. Que ahora sí va a meter el acelerador la otra Angélica Fuentes. A ver, José Alfredo, platícanos un poco cómo va a estar la carrera aquí en Guanajuato, el día 20, que es cuando estaría llegando. ¿Cómo es el trayecto? ¿Por dónde va a pasar? ¿Cómo lo van a poder ver los aficionados? En fin, ¿cómo es? Ok, tenemos un montón de cosas que ver en Canadá Panamericana, porque tenemos día y medio aquí. Arrancamos el día 20 muy temprano de Morelia. Hacen tres velocidades en Mil Cumbres y demás. Luego hacen un tránsito hasta la ciudad de Silao. Vamos a meter los vehículos, atravesando por la calle Álvaro Bergón. Damos vuelta, cruzamos el centro y nos detenemos en las 5 de mayo, en el lugar exacto donde se mató Felicia Boneto, para darle un ligero homenaje. Cada piloto llega, se detiene, recibe un obsequio. Eso es alrededor... ¿Eso porque el accidente ocurrió en plena ciudad? En esa época la carretera pasaba por el centro de Silao. En plena ciudad. Vamos a meterlo. Y hacemos un control horario, un stop. Alrededor de las 12.45 era el primer auto. Y a las 12.37 vamos a tener un área de servicio en el Parque Bicentenario Guanajuato. Es el mejor servicio que tenemos en toda la República. Hagan de cuenta que es una zona de pits bastante grande. Y ahí podéis ver a todos los pilotos, los mecánicos. Y estos, los últimos, se prestan a arreglar algún desperfecto que tenga el auto. Y en una hora pueden bajar un motor, una caja de velocidades, arreglar la suspensión y continuar. Porque de ahí nos vamos desde el parque, rodeando hasta la ciudad de Dolores Hidalgo. Bajamos... ¿Entran a Guanajuato Capital? Sí, pero tantito antes tenemos tres etapas de velocidad en plena sierra de Santa Rosa. Que es una denominada Los Quiotes, otra Santa Rosa y otra Valenciana. Entre las 16.20 horas y las 16.42 tenemos las tres etapas de velocidad. Y a las 5.10 de la tarde estamos entrando a la joya de la corona también de Carrapa Americana. Que es el Guanajuato Berreinal que tenemos ahí. Muy bien. Ese es en cuanto al día 20. Ahí pernoctamos. O sea, es una cena de gala donde van las autoridades y todo. Se entrega la prevención del día. Los autos los llevamos a guardar al Centro de Comisiones de Guanajuato Capital. Obviamente con todos los servicios. Ahorita les voy a platicar a grosso modo todos los servicios que se requieren para una competencia de esta magnitud. Y el día siguiente, día 21, volvemos a regresar desde el sentido contrario rumbo a Dolores Hidalgo. Agramos la Valenciana, Santa Rosa y Los Quiotes. Tres etapas de velocidad bastante interesantes. ¿Se repiten un poco los del día anterior? Porque en sentido contrario. Sí, pero en sentido contrario. Que ya es dificultoso. Hacia Dolores Hidalgo. Hacia Dolores. Cruzamos por la ciudad de Dolores Hidalgo. Por un lado, bajamos hasta San Felipe. También por un lado. Nos está viendo público en toda esa zona. Sí. Y llegamos a una etapa de velocidad bastante rápida, interesante. ¿Se cuenta que es una pista de campeonato del mundo? Se llama Vergel de la Sierra. Para la gente de aquí de León o Campo y San Felipe. Esa es muy buena. Abrimos a las 10.30 de la mañana. Concluimos. Y nos vamos a Lombahuas Calientes. ¿Regresan a León? No. No pasamos a León. Nos vamos a Lombahuas Calientes. A Zacatecas. Pernoctamos y al día siguiente culminamos en Durango. Nos irá antes a atacar el Espirazo del Diablo. Que es uno de los lugares más difíciles. ¿De Tapachula a Durango cuántos días son de carga? Desde Tuzla Gutiérrez a Durango son siete días. Tuzla Gutiérrez. Siete días de competencia. Es una magia. ¿Y de ellos dos casi a Guanajuato? Dos días casi en Guanajuato. ¿Bastante, no? Bastante. Siempre hay que trabajar en pro de nuestro estado. Muy bien. Vamos a luchar para que el año que entra entre a León. Ya estoy en pláticas con Lalo León, que es el dueño, amigo mío aparte. Yo quiero que lleguemos al centro de la ciudad entrando por la calzada. Nos paremos en presidencia. Ya nos vayamos a dormir a un parque cerrado. Y la mañana subir a Ciudad de Lobos y bajar Belge de la Sierra. O sea, todavía estamos en un veremos. Ya te voy a dejar la entrevista. No, no, está bien. Del año pasado, ¿qué experiencias? ¿Cómo les fue el año pasado? Que platicamos. Siempre en Boca, siempre sin leer al principio quién va a ser el ganador. De hecho, venía peleando fuertemente Emilio Velázquez de Oaxaca con Eric Comás e Isabel de Sadler. Y en los últimos tres tramos de velocidad, el tiempo que le venía ganando a Emilio Eric Comás, expiloto de Fórmula 1, se lo arrasó. Y ya lo tenía alcanzando en un tramo de velocidad. Se descuidó Emilio, ver atrás a un gigante de la talla de Eric Comás no es fácil. Y más que arrancas un minuto antes que él y en tres kilómetros ya lo traes acá, está recortando. Se descuidó, tuvo un desaguisado con el espinazo del diablo y le entregó un charola de oro a Eric Comás el campeonato. Estuvo muy peleado toda la competencia. ¿Y de público? Siempre hay público. ¿Buena cuánto respondió? Siempre responde todo. Imagínate arrancar toda la magia que le damos a la gente que viene de Panamericana. Nos vamos por el exuberante Chiapas, entramos por el mítico Oaxaca, llegamos a la metrópoli, que es la Ciudad de México, y nos metemos al pleno Zócalo. ¿No pasa por Oaxaca? No vamos a pasar de Oaxaca, nos vamos a venir por otro sitio y entramos por México DF. A la capital cerramos el Zócalo, que no es cosa fácil. Luego nos vamos al Estado de México y culminamos en Toluca. De ahí nos vamos a Mil Cumbres y llegamos a Morales y ve todo el cuadro folclórico que le estamos entregando. Luego nos venimos al más bonito de los estados, para mí, Guanajuato. Nos vamos a Zacatecas, que también es colonial, y culminamos con Durango. Durango. Siete días de magia, folclor, mosaicos increíbles, y todo eso se lo llevan los europeos, los estadounidenses, los sudamericanos. Bueno, nada más, ibas a platicar de los servicios que se requieren para hacer esta carrera. Ahora, platícanos un poco sobre esto. Sí, por ejemplo, de los seis municipios que tocamos, más los tránsitos que vienen desde la frontera con Michoacán hasta Silao, tocamos o pasamos más bien por Yuriria, por Uriangato, por Moroleón, por Salamanca, por Irapuato y entramos a Silao. Todos ellos nos apoyan con Policía Municipal, Tránsito Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, Fuerzas Especiales de Seguridad, Tránsito del Estado, y agrégale todos los voluntarios, y agrégale también las patrullas de la Federal de Caminos, destacamento del Estado de Guanajuato que se anexan, más las once patrullas que tenemos por orden presidencial, cuidándonos y abriéndonos y cerrando carreteras. Es todo un circo, ni el rally, ni ninguna competencia a nivel mundial hace todo ese tipo de despliegue de seguridad como el que tenemos. Y sin ser petulante, el Estado de Guanajuato es el que siempre se lleva los laureles en cuanto a organización se refiere entre la competencia que tenemos los delegados de cada uno de los estados que pasamos. Ahora, ya en la parte deportiva, ¿quiénes serán los favoritos para este año para llevarse la competencia como tal? Y además, que nos comentabas fuera de micrófono, que hay un competidor guanajuatense, ¿no? Sí, de hecho hay un copiloto que ya tiene varios años compitiendo, él es Jimmy Zapata, que corre el Campeonato Mexicano de Rallys, se fue a España a hacer dos participaciones, está en el equipo de Benito Guerra, y eso le subió al asiento delantero con papá Benito, Benito Guerra, papá, va a ser su piloto, y Jimmy va a ser su navegante en un estudio de Betker del turismo menor, muy bonito, muy llamativo. Y también una tripulación de Irapuato, ellos como no han corrido anteriormente, les van a dejar entrar y salir a la competencia, hacer los tránsitos, y no van a poder atacar las etapas de velocidad para no arriesgarlos ni arreglar la competencia. Entonces, hay dos tripulaciones del estado de Guanajuato. Muy bien. Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, no sé, algo que le quieras decir al público sobre la carrera. ¿Algún tipo de, por ejemplo, medidas de seguridad, donde se puede apreciar con mejor visibilidad, emoción, los tramos de velocidad, eso cómo lo platicamos? Aquí tenemos tramos de velocidad, es Santa Rosa, Los Quiotes y Valenciana. ¿Y hay lugares para el público? Es como un rally, llegamos y nos apostamos a la orilla de la carretera, les pedimos que no se pongan en las curvas, porque a veces no pueden doblar los autos por las velocidades que traen, y se van contra el público. Y tenemos los servicios. A los espantes, digo, el índice de accidentes ha sido... Son carreras. No han tenido graves incidentes. No, hay a veces incidentes y accidentes, como todas las competencias de autobusismo, y todos lo sabemos. Pero aquí en Guanajuato tenemos el área de servicio, tenemos dos llegadas, en Silao y en Guanajuato, que está imponente, y tenemos siete etapas de velocidad. Y hay que aclarar a la gente que los vean con carrocerías antiguas de los 50, generalmente, o que también hay del 60 y 70, son autos que están levantando velocidades de hasta 312 kilómetros por hora. Hubo un poco más de velocidad hace tres o cuatro años, cerramos el periférico de la Ciudad de México para hacer unos tramos de velocidad, y las pistolas de la Federal de Camino le estaban marcando 327 kilómetros punta a esos autos viejitos, como le llaman a la gente. Autos viejitos, pero con 300, ¿cuánto? Veintitantos kilómetros por hora, pues vaya velocidad, tal cual. Ya no los están levantando porque sí se les ha estado restringiendo en cuanto a un tope para que haya seguridad, sobre todo. Y a los pilotos les exigimos la máxima seguridad, sus cinturones de 5 puntos, las zapatillas, todo el interior antifuego, los Nomex, Hans Device, el casco homologado, su licencia de piloto y demás. Oye, nada más, lo que te comentaba del público, ¿dónde van a poder ellos colocarse así zonas, zonas donde ellos puedan ver la carrera así con mucha, o sea, así con claridad, que sea seguro? Aquí en Guanajuato, ¿no? Aquí en velocidad, entre el kilómetro 100 y el 72 de Ciudad de Guanajuato, por allá, tenemos las tres etapas de velocidad. De Guanajuato-Dolores. De Guanajuato-Dolores. En la Sierra de Santa Rosa. Sí, Sierra de Santa Rosa. Nomás hay que llegar temprano. Nosotros haremos una hora antes. ¿Hay alturas? ¿La carretera tiene manera de ir? ¿Está entre los cerros? Sí, hay acontamientos, hay lugares donde se puede apostar la gente, los que quieran la velocidad. O aquí en Berger de la Sierra, que está bien interesante, es de bajada, mucha curva, rectas, y van a alcanzar a levantar la velocidad. Pero quien quiera ver cuestiones como esto de bajar y subir motores, pues en el Parque Vicentenario. En el Parque Vicentenario, que también es una cosa fuera de serie. O si quieres ver los autos muy lentos y apreciarlos, puede ser en Silao o en Guanajuato. En Silao llega a las 12.45 del día 20 de octubre, y en Guanajuato Capital, alrededor de las 5.10, está llegando el primer auto. Muy bien. ¿No se cruza ya con el Festival Cervantino? Sí, pues es lo que hay que enlazar. Siempre la cultura con el automovilismo van hermanados. Y son las cosas que menos socorridas están en nuestro país, desgraciadamente. Muy bien. Pues muy bien, no sé si quieras agregar algo más, José Alfredo, Arnoldo. No, gracias. Pues bueno, aquí estuvo José Alfredo Hernández. Nos platicó tal cual detalles sobre la carrera panamericana. Tal cual deseamos que sea un éxito, como ha sido todos los años, José Alfredo. Y pues muchas gracias por venir nuevamente aquí a su... No, al contrario, gracias por el espacio. Y de parte del comité organizador, tenemos una invitación para ustedes. Si gustan, seguir la competencia y estarla documentando y transmitiendo. Seguramente sí. Tenemos una invitación desde tus trauteres hasta Durango, se van con nosotros. Ah, bueno, quizás nomás la parte de Guanajuato. No te voy a decir tan lejos. A ver, tenemos la parte de Guanajuato. Pero bien, Susandro, ahora, por ejemplo, porque hemos estado recursos como Periscope, podemos hacer algunos enlaces en... Sí, eso sí. Donde hay buen internet, en todas partes, en la Sierra de Santa Rosa, no creo. Y ahí viene la Fórmula 1 después de veintitantos años. Así es, regresa. Es el auge del automovilismo en México, ¿verdad? Exactamente, es un auge. Hay gente apasionada y hay aficionados de... El rally que ya completó muchos años. El rally que ya tiene muchos años. Es la competencia, ¿verdad? No, no es competencia. Yo manejo a Ricardo Triviño en el campeonato mundial de rallies. Ya hemos obtenido puntos en el WRC. Y como guanajuatense me ha dado mucho gusto. Soy el único del continente americano que ha manejado un equipo de esas magnitudes. Y hemos agarrado puntos para Guanajuato en el WRC. Entonces, la única competencia es nosotros mismos. El panamericano no tiene competencia. José Alfredo Hernández, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Tema deportivo, importante algo del tema. Bueno, nada más. Sí que te tardes mucho. No, nada más.